A punto de orden, Guillermina Cruz. Señor Presidente, a punto de orden. Yo creo que no hay ninguna norma jurídica que ampare y que regrese la ley a la Comisión, sino más bien que este sea el primer debate de esa ley, todos los aportes que hemos hecho los asambleístas sirvan como primer debate y que la Comisión construya para el segundo debate una ley orgánica que represente a los pueblos indígenas, afros, montubios, como determina la Constitución del Estado. Entonces, esa sería mi propuesta, señor Presidente, de que sea esto considerado como primer debate y la Comisión que construya la ley orgánica que proponen y que está bien porque tenemos que recoger los derechos de los pueblos y nacionalidades, pero que esté amparada en lo que dice la Constitución y más los acuerdos internacionales, señor Presidente. Gracias.